¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, ya me conoces, soy tu panita pinceladas. Hoy no tengo la cámara encendida porque no tengo luz y la portátil funciona mejor así. Bueno, vamos a analizar hoy, ojo, vamos a analizar estas armas en el Titan Bromance por dos razones. Primero, tienen una habilidad bastante castrosa que te bloquean el apuntado, sirve muy bien para frenar al Harpy y al Siren. Les bloquea el apuntado y esa gente se devuelve. 600 metros de alcance, estas armas y 5 segundos de recarga, una locura, el efecto dura 5 segundos. Lo utilicé con estos módulos, pero si ya tienes el Anti-Matter, que sería este, funciona extremadamente bien, pero te tocaría enfocarte en los robots más que en los Titanes. Sí, yo utilizo este para que ustedes vean cómo funciona, te da 35% de daño extra solo a Titanes y 15% a los robots. Bastante decente. Yo particularmente utilizo el Caníbal. Sí, yo utilizo el Caníbal Reactor, no me gustó este porque yo me enfoco en Titanes, no en los robots. Cuando saco mi Titan, voy por Titanes. Le colocamos un anti-sigilo que tiene un alcance de 350 metros. Cuando lo maximizas, vas a poder limpiar la zona si te consigues a Otio Titan Bromance. Por eso digo que esta combinación es una bestialidad, una vaina loca. Y si le colocas dos, vas a tener 700 metros de anti-sigilo. Sí, el alcance va a ser 700 metros. Vámonos con el gameplay. No se te olvide de darle like y suscribirte al canal si te gusta esta clase de contenido. Gente, estas armas me dan una mala vibra por una razón en específico. Están súper recontra, que mega chetadas. Me recuerda cuando salió la Gendarme. Sí, estas armas de Titan que todo el mundo usaba con el bendito Aomi. Sí, la Gendarme. De verdad que me hizo pensar que posiblemente, a través de estas armas, el Muro Mets finalmente se ha balanceado. Ojo, no es algo oficial, simplemente es un análisis que yo hago de las cosas que han sucedido durante años en el juego. Yo te daría el consejo que este Titan Muro Mets no tienes necesidad de maxearlo. Ya al nivel 35 sirve muy, pero muy bien porque lo que necesitas es que las armas estén bien niveladas y los módulos estén también bien nivelados. Ya que un Ravana con Sónicas te destruye el Titan en un solo ataque. A mí me lo han hecho y mi Titan está maxiado. Ok, gente. Cosas que tienes que tener en mente. Sí, esta combinación del Muro Mets con las armas nuevas funciona extremadamente bien en cualquier mapa. Sí, en cualquier mapa funciona muy bien. El tiempo de carga de 5 segundos me parece a mí en lo personal un absurdo. Y te voy a dar un dato. En el Titan Muro Mets le puedes colocar, si tú quieres, 4 módulos que aumenten el daño. Y estas armas tienen un desempeño literal loco. Una vaina totalmente loca. Si le colocas al Muro Mets 4 módulos de aumento de daño. Pero en lo personal te digo, como estas armas son de 600 metros, te doy el consejo que las ocupes con anti sigilo. Porque vas a destruir muy pero muy fácil a los Muro Mets. Y yo sé que en Liga Experto está plagado de este Titan y en Liga Campeón también. Fíjate este gameplay, pues allí los enemigos sacan dos y te vas a dar cuenta que hay muchísimos. Lastimosamente, pues estas armas las considero yo extremadamente chetadas. Así que bueno, si eres totalmente free to player, no te diría que vayas por ella. Porque hacen un daño tan alto que algo me dice que el balance será sí o sí. Ojo sí o sí. Sí, déjame en los comentarios si quieres ver al Titan Arthur con estas armas y el módulo nuevo. Sí, el módulo nuevo y estas armas me han hecho pensar que el Arthur tiene una segunda oportunidad. Pero bueno, un poquito camper porque 600 metros de verdad que te deja hacer mucho mucho daño a la distancia. Sí, esta combinación de 700 metros. Yo le coloqué dos anti sigilo de 700 metros. Te permite literal destruir a cualquier otro Titan como el Mugomet. O sea, si se aparece otro Mugomet enemigo, lo puedes destruir extremadamente fácil. Yo diría que es lo mejor. Lo mejor colócale dos anti sigilo si lo tuyo es atacar full full al Titan Mugomet. Sí, de todas formas, yo utilizo este Titan y no le coloco dos anti sigilo. Le coloco uno y con eso me funciona bastante bien. Bien, fíjate allí ese enemigo. Le aplicamos la habilidad. Fíjate que ahí apareció como un apuntado y que estaba bloqueado. Bueno, esa es la habilidad de estas armas que son bastante castrosas. Sí, acá todavía sigo yo disparando como que si le fuese a hacer daño. Recuerden que son 600 metros, pero bueno, uno a veces también se equivoca. Fíjense, hay dos Titanes acá, Mugomet. Y por eso te digo, tener anti sigilo te da muchísima, muchísima ventaja, porque a pesar de que vuela, le vamos a destruir extremadamente fácil. Déjame en los comentarios si te parece que esto está muy chetado o si te parece que funciona bastante normal. ¿Es competencia en un clan lleno de Titanes Luchador? No que no, no es competencia. Yo les voy a ser sincero. Lo probé bastante. Por allí me salieron clanes. Y pues lamentando mucho, me destruían muy fácil. Yo diría que la combinación Basilisk es mucho más efectiva en contra del Titanes Luchador. Pero fíjate aquí otra vez, el amigo vuela, yo vuelo, yo tengo anti sigilo de 700 metros. Él también tenía anti sigilo, ojo, de 350, pero yo tenía dos y me dio esa ventaja de mantenerlo alejado. Bastante, bastante castroso, sí o no. A mí me parece que esto está loco. Pero bueno, se los traigo porque sé que muchísima gente tiene este Titan. Este Titan prácticamente se vuelve un mega camper con esta combinación. Fíjate cómo me alejo porque sé que tiene anti sigilo y no voy a ser donador de Titanes. Sí, a pesar de eso el amigo se alejó y pudimos destruirlo bastante fácil. La parte de esta es la que me preocupa. Es que hace mucho daño para hacer un arma de 600 metros. Y ya sabemos lo que le pasó a Lao Min cuando ocupaba armas de 600 metros así de chetadas. ¿Qué fue lo que le pasó? Si eres nuevo, le dieron un balance al Titan y a las armas. Por lo cual, bueno, esta combinación es muy efectiva, pero tengo el deber de decirte que existe un 99.9.9% de que sean balanceadas en el futuro. Y guerra avisada no mata soldado. Cosas que tienes que saber porque es lo que sucede en el juego. Le dan balances a las cosas que están así de chetadas. Fíjate este detalle, es un Revenant, porque tú dirás, bueno, es contra los Titanes. No, contra los robots también funciona muy bien. Ahí dos le estábamos disparando al Revenant y fíjate que lo matamos bastante fácil. Sí, bastante fácil. A pesar de que sea un Revenant MK2 solamente, bastante fácil. Le quitamos esos 300k de vida. Algo negativo, o sea, es positivo, pero negativo a futuro por los balances. Déjame tu opinión, gente. No se te olvide de darle like, suscríbete al canal para traer más videos como este. Sí, por allí ya probé, ojo, ya probé al Titan Arthur. Pero si lo quieres ver, si quieres ver al Titan Arthur campeando, destruyendo Muromets. Y bueno, también alguno que otro Titan como el luchador. Déjame en los comentarios para traer ese video. De verdad que esta combinación yo le daría del 1 al 10 un 7. Un 7 porque funciona muy bien. Y en combate a muerte es donde funciona mejor. En combate a muerte le daría una puntuación de 10 puntotes. 10 puntotes porque es súper letal, súper efectivo, ¿sí? Súper efectivo porque, bueno, es antisigilo. Puedes matar a los Scorpion que se acercan. Bueno, etc. Es muy, muy buena esta combinación. Me voy despidiendo, gente. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Por aquí vamos a ver el resultado ya. Para tener una idea. Bye, bye, gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!